Música Recuerda el álbum a dormir, avive el sexo y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Con presto se va el placer, como después de acordar, tan dolor como nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Música Allí los ricos pausales, allí los otros medianos, y los más chicos llegados son iguales, los que viven por las manos y los ricos. Música Recuerda el álbum a dormir, avive el sexo y despierte, contemplando cómo pasa la vida, cómo viene la muerte. Música 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 Música